Y claro, si suena esta música es porque voy a saludar al 102.9 Córdoba Capital, que estamos sonando lo loco. ¡Vamos Córdoba! ¡Qué cordobeses amigos! La cantidad de cordobeses en este momento, no solo en Córdoba Capital, en todo Córdoba, que escuchan a 100, es una cosa de locos. Así que le mandamos un saludo a todos los cordobeses que andan del otro lado. ¿Fuiste alguna vez Bobby en la vida? ¡Qué fuerte eso! ¿Fuiste alguna vez Bobby en la vida? ¡Agué el incentivo docente, papo! ¡Casi no fui Bobby! ¡Claro! Yo soy un profesional de ser Bobby. Todos fuimos Bobby. Yo soy el Bobby de la gente. ¿Viste cómo estaba el libro El Diego de la gente? Yo soy el Bobby de la gente. El Bobby de la gente. ¿Cómo estaba Bobby Goma? También, todos fuimos alguna vez Bobby en la vida. Esta chica fue Bobby en la vida. ¿Esta chica a quién te referís? Ahora la vamos a escuchar. Quizá está pasada un poquito de Bobby, pero bueno. Vamos a escuchar un segundito. A ver, no tengo idea. Hola, papá. Estoy acá cerca de casa trabajando y un pel***o me rayó el auto. ¡Ay, hija! Me quiero morir. No sé qué hacer porque encima no me dejó de datos ni nada. Tengo todo el fronte rayadísimo. ¿Qué hago? O sea, ¿el tipo no está? ¿Se fue? No, no hay nadie. Hijo de puta. ¡Qué hija de puta! No sé qué hacer. Si no hay una cámara o algo. ¡Qué bronca que tengo, papá! ¿Mucho te lo rayó, hija? ¡Ay, no! Te juro que me voy a poner a llorar. No lloré. No pasa nada. Tranquila, hija. Eso es un auto, nada más, mi amor. Te pinta y ya está, hija. Que viene el papá, ¿no? Te pinta y ya está, mi amor. Tranquila. No, pues a ver. Ay, papi, no, no sabes lo... Pa. ¿Qué? No me burles. No, ¿qué pasa? Es otro auto. Es muy Alejandra Salas esto. Es el mismo que yo. Es el mismo que yo, pero tiene la misma patente que yo. Le cambió una letra. Es el mismo auto. No le cambió la letra, ¿eh? Porque lo quise abrir y no andaba. Viene con otra letra. Oye, ¿y el tuyo se abre? Ay, sí, el mío, sí. Estaba bien mi auto. Es muy de Alejandra eso, que te dice una tragedia. De repente dice, ah, no, no, para, para. Ah, no, no. Claro, claro. No era ahí. Y aparte le echa la culpa al otro. Ay, no, le cambiaron la letra. No, es la letra que viene desde la patente de toda la vida. Dice, es mi patente y le cambió una letra. No, querida. Es parecida con otra letra. Claro. ¿Te puedo contar algo que me pasó hace poco? Por favor, si lo hacés en un minuto, por favor. Alquilé un auto. Me dan el auto, cero kilómetro. Ando con el auto, cuando lo voy a estacionar, pum, se para el auto. Lo pongo en marcha, no anda, no anda, no anda, no anda. Llamó al que le alquilé el auto. Uy, hace un escándalo. Uy, todos los nervios. Los gritos. Encima que se lo prestan. Escúchame. El auto que te alquilé, no anda. No anda, es problema de batería seguro. No anda, no anda, no me arranca. ¿Estás segura? Qué raro, podés cero kilómetro. Guau, te digo que no me arranca, no me arranca. Me dice, mirá, no lo tomes a mal. Cuando vos lo pones en marcha, el pie del embriague, ¿lo pones hasta el fondo? Por supuesto, le digo. Le hago así, pie hasta el fondo, tron. Arrancó. Claro. Y vos le dijiste. Entonces le digo, bueno, ahora arrancó, pero no sé, porque yo lo mandaba hasta el fondo. No sé qué pasó. Claro. Y le discutiste. Siempre te discute. No me arrancaba el auto por el embriague. 11-37-00-100. Los que están del otro lado, ¿se sienten identificados, identificadas con esta chica, con Salas y con la vida misma? Porque los queremos escuchar. Porque todos alguna vez nos mandamos una de estas, pero lo de esta chica es una cosa de loco. No, claro, fijate. Escándalo que le hizo al padre. Y viene el padre, ¿eh? La paciencia del padre. Sí. No era la primera vez que pasaba esto. No, 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 estaba acostumbrado. El padre ya estaba curtido y dijo, nena, fijate, no pasa nada. Bueno, no es un auto, se pinta. Para mí el padre por dentro decía, ¿a qué no es el auto? Ya sabía. Se la veía venir. Sí, sí. El tipo dejaba el teléfono y a otro decía, ¿a qué no es el auto? 11-37-000100, te escuchamos.